A mí me avisaron de la escuela IPN número 9, del Che Guevara, de que se le cortaba el PICOR a mis hijos. Yo tengo discapacidad, cuatro hijos y soy solo el sostén para la casa. O sea, que usted estaría contemplado dentro de los casos que tienen que permanecer con el servicio del PICOR. Estaría contemplado. Rubén es empleado de la provincia y cobra poco más de 9.000 pesos. Tiene un hijo de 11 años, otro de 12 y mellizos de 14. A pesar de ser discapacitado, quedó excluido del PICOR por el descomunal recorte de las raciones dispuesto por el gobierno de Schiaretti. Yo hablé con el PICOR central y me dijeron que ellos hicieron información cruzada de sistemas en el cual daban de baja a mis hijos. Me afecta totalmente y esta mañana escuché a la señora Silvana Rivero de la Secretaría de la Gobernación. de que mucha gente no lo usa. Sí, lo usa mucha gente el PICOR. Nadie conoce el sistema como es para solicitar el reclamo. Me dijeron que lo hicieron en la escuela y en la escuela me dijeron que no sabían cómo es la solicitud de reclamo. Aparte de eso, tengo cortado el salario familiar porque dicen que cedo el tope. No es el mismo del nacional. Schiaretti usa un sistema propio en el cual el 80% de los empleados provinciales nunca estamos con el tope nacional. Así que nunca cobramos el salario familiar ni ayuda escolar. Rubén adelantó que hará todos los reclamos administrativos que correspondan y le pidió solidaridad al gobernador Schiaretti con los que menos tienen. Le estoy pidiendo a la provincia, voy a ver de hacerlo a través de las vías administrativas que correspondan y también lo quiero hacer a través de ustedes, un llamado de solidaridad al señor Schiaretti y a su señora Alejandra Vigo que revean bien las situaciones puntuales de por qué están haciendo todo esto y que la investigación la hagan fehacientemente porque están metiendo a todo el mundo injustamente. Porque la señora Rivero dijo esta mañana que no lo usan el PICOR y vuelvo a reiterar, sí es usado por la gente.